Hola, soy el padre Héctor Ramírez, director de Mater Fátima Internacional, y quisiera hacer una invitación a todos los mexicanos. Debido a la situación grave que está sufriendo el país, porque han entrado una serie de personas en el poder que están haciendo mucho daño a la paz del país, a las familias y a la libertad, especialmente de las nuevas generaciones, queremos convocar una cruzada por México, queremos pedirle a Dios, a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, que auxilie nuestro país. Estamos muy necesitados de la intervención de Dios. Esta tierra le pertenece a María, y los católicos vamos a hacer todo lo posible para defender esta tierra para María y no para Satanás. ¿Cuáles son las intenciones de esta cruzada por México? Vamos a pedirle a Dios, a través de su Santísima Madre, por la paz, por la familia y por la libertad de México. Son tres intenciones, la paz, la familia y la libertad de México. ¿En qué consiste esta cruzada? Tiene cuatro pilares. La primera, queremos ofrecer a la Santísima Virgen, desde hoy hasta el 12 de diciembre, juntar, congregar, 12 millones de personas rezando el Santo Rosario. Sin tiempo, sin límite, no importa en qué momento te anotes, pero es un compromiso, debido a la situación tan grave que está viviendo México, con María de rezar el Santo Rosario. Yo fui capellán de Fátima, y ahí sabemos que la Virgen en Fátima nos prometió que si rezamos el Rosario todos los días, ella puede traer la paz. Ella nos habló que si consagramos a Rusia a su corazón inmaculado, Rusia se convertiría y no extendería los errores por el mundo. México está viviendo los errores que Rusia, desde hace décadas, ha infundido en todo el mundo. Por lo tanto, queremos hacer vida el mensaje de Fátima en este país, para que ella nos proteja y nos libere. Por lo tanto, primer pilar, 12 millones de personas sin límite, ya todos los días rezando el Rosario. Después, segundo, invitamos a todos los católicos, y a todos los que quieran unirse, que hagan un día a la semana ayuno. Pan y agua, si es posible, que es lo que ya la Iglesia desde hace muchos siglos practicaba. Si quieren sugerencia de un día, el viernes, que es cuando la Iglesia recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente pilar. Vamos a hacer, siete días antes del 12 de diciembre, sitios de Jericó, por todo el país. Yo aquí hago una invitación a todos los sacerdotes, si los conocen, que convoquen a sus comunidades. Quienes no los conozcan, que investiguen en qué consiste, basta ir al Antiguo Testamento, como las murallas de Jerusalén cayeron, cuando los sacerdotes, en ese momento, hicieron caso al Señor, y se pusieron a rodear el muro de la ciudad, y fue el Dios el que dio la victoria. Pues para que caiga el dragón vestido de oveja, pues vamos a pedir siete días anteriores, que cómo lo vamos a hacer, si es en las parroquias, siete días con adoración, veinticuatro horas al día. Y al final, ya les enviaremos por WhatsApp, por los medios de comunicación, una oración, que vamos a hacer todos el día 12. Pero todo México, si tú no tienes oportunidad de hacerlo en tu parroquia, lo puedes hacer en tu casa. Son oraciones, pidiéndole a Dios que intervenga, de una forma extraordinaria, porque el país está en una dificultad extraordinaria. Bastaría ver lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que está sucediendo Venezuela, lo que está sufriendo Cuba. Eso es lo que está llegando a este país. Espero que los católicos, ya a estas alturas, nos hayamos dado cuenta. Y luego, por último, el día 12 de diciembre. Esto es muy importante. Y entienden, vamos a ver si bien comprendemos lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a extender por todo el país una fórmula para que cada uno de nosotros, nosotros somos mexicanos, y nos pertenece esta tierra también, porque esta tierra nos vio nacer. Por lo tanto, van a tener todos los mexicanos que quieran esta fórmula, y el día 12 de diciembre, cada uno donde esté, puede ser en su parroquia, en un hospital, en la prisión, un ejército, en el trabajo, viajando, lo convocieran, o un obispo convocando, vamos a consagrar México al corazón inmaculado de María. Porque precisamente queremos pedir que ella, aquellas promesas que hizo en Fátima, también las aplique en nuestro país. Por lo tanto, les invitamos a esta cruzada por México. Ya les iremos mandando el material, gracias a Dios, ahora a las redes, es muy sencillo, para que la gente sepa cómo se puede anotar, si es importante que la gente se vaya anotando. Yo voy a dar varias formas para ir registrándose, y poder saber si podemos ofrecerle este ramillete a la Virgen, de aquí al 12 de diciembre. Si no logramos este cometido, se abrirá otra etapa, pero tenemos que llegar a 12 o más millones de personas, que todos los días recen el rosario, para que la Virgen salve a nuestro país. ¿Cómo se pueden anotar? Ya hay responsables en cada estado, ustedes pueden ir preguntando, investigando, también ahora iré en las redes sociales, y ahí ustedes se pueden enterar dónde están los responsables. Vamos a poner los datos de los responsables. Ahí se pueden anotar. También se pueden anotar en la página de Mater Fátima, se pueden anotar a través de FreeCivir, que es una congregación que está haciendo mucho bien en este país, por lo tanto, con el Padre Carlos Spat, ya nos ha apoyado, y él también, con toda su infraestructura que tienen aquí en México, nos está colaborando. Y también, al día de hoy, con En Cristo en Línea, que es una radio que se transmite por Internet. Por lo tanto, al día de hoy tenemos esas cuatro posibilidades. Los representantes de cada país, materfátima.org, o en las redes sociales, Cristo en Línea, y FreeCivir. Bueno, pues que Dios les bendiga, yo les doy mi bendición sacerdotal, y esperemos que todos los católicos, hagamos caso a este llamado, en este momento crucial, para nuestro país, México. Y que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Nuestra Señora del Rosario, de Fátima, también en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, les acompañe, que San Miguel Arcángel, nos proteja, en este combate, que acabamos de iniciar. Y que San José, nos ayude a defender, la Iglesia Católica, como patrón universal, que es de ella. Un abrazo. Gracias.